¡Hola! Yo soy Hesna y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos mofins de vainilla super ricos y super fáciles de hacer, así que vamos a ver el video. Los materiales que vas a ocupar son harina, azúcar, huevos, mantequilla, polvo para hornear, sal y leche. Puedes añadir vainilla al gusto. Antes de empezar vas a ir a tu horno y lo vas a precalentar. Ahora sí ya puedes empezar a hacer tus mofins. Vas a empezar cerniendo la harina, después vas a añadir la sal y lo vas a revolver super bien. Después de revolverlo vas a añadir el polvo para hornear y lo vas a revolver. En otro bowl vas a vaciar el azúcar y la mantequilla y lo vas a mezclar super bien. Después vas a añadir un huevo Y lo vas a batir. Luego vas a añadir el otro huevo Y lo vas a batir. Y ahora vas a vaciar la harina La vas a dividir en tres secciones. Primero vas a vaciar la primera sección y lo vas a batir super bien. Y ahora vas a vaciar la segunda sección Y lo vas a batir. Enseguida vas a vaciar la leche Y la vas a batir. Y ahora vas a vaciar lo que resta de la harina Y la vas a batir super bien. Si vas a añadir vainilla puedes añadirla en este pan. Y ahora vas a ir por tus moldes de aluminio y vas a ir vaciando la mezcla hasta que esté a la mitad. Ya que terminaste de vaciar la mezcla puedes añadir nueces almendras y sabe super delicioso. Y luego vas a hornear por 20 minutos a 170 grados. Ya que pasaron 20 minutos puedes sacar tus muffins y wow, saben super bien. En serio, saben deliciosos. Y la nuez les da un toque especial. Hasta aquí el video de hoy. Espero que esta receta les haya gustado mucho. Si te gustó esta receta dale like. No olvides suscribirte. Y no olvides seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Twitter y Instagram. Y esta receta la puedes imprimir en mi blog. Blog es hichlea.flagspa.nx Aquí la puedes imprimir y también puedes ver muchísimas más recetas y novedades y eso. Así que espero que visitas mi blog. Y bueno, hasta el próximo viernes. Adiós. Where are you now when I meet ya? Meet ya. Meet ya. Meet ya. Meet ya. Meet ya. Meet ya. Bye.